Y finalmente se llevó a cabo la boda religiosa de la presentadora y exmisa El Salvador, Ana Yancey Clavel. Todos los detalles se los traigo a continuación en Famarazzi. Bienvenidos, yo soy Héctor Acosta. Iniciamos la farándula nacional con la loba Yulisa Ventura, quien compartió en sus redes sociales una foto con uno de sus ídolos, Edwin Luna, de La Tracalosa de Monterrey. Yulisa fue una de las artistas nacionales que abrió el concierto de esta banda mexicana en el municipio de San Luis, La Herradura, en La Paz. Gabriel Salazar, el turrón hizo alarde de sus dotes de baile y en una sección dentro de la telerevista de Canal 21 hizo una imitación muy a su estilo de la colombiana Shakira. Con todo y vestimenta árabe, el turrón hizo reír a muchos con sus ocurrencias. Francisco Valencia sorprendió a sus seguidores con una foto en la ducha. El presentador, sin nada de pena, puso esta foto, donde aseguró que hace un autoexamen, porque los hombres también pueden padecer cáncer de seno. La verdad es que dejó poco a la imaginación con esta fotografía. A Verónica Guerrero no le fue muy bien en una foto que subió. En esta imagen usó una blusa de playa con bastante escote. La presentadora recibió fuertes críticas por sus senos, ya que muchos aseguraban que se miraban como caídos. Otros la defendieron diciendo que es una mujer muy segura de sí misma, ya que no le importa el que dirán los demás. La polémica sigue en esa publicación. Y tras un par de semanas, la ex-misa El Salvador, Anayansi Clavel, se casó por lo religioso con su ahora esposo, Ricardo Molina. En una linda ceremonia con sus familiares y amigos, los esposos se dieron el sí y sellaron su amor con un beso. Entre sus damas de honor se podían ver rostros conocidos, como Raquel Aboleván, Georgina Cisneros, entre otros conocidos de la farándula nacional. Un punto de destacar en esto es que al parecer su compañera de Canal 12, Lorena Mengíbar, o no fue invitada a la boda o no quiso ir. Por otro lado, Anayansi como siempre se miró espectacular en su vestido de novia. De seguro disfrutaron de la ceremonia y por supuesto de la fiesta. Muchas felicidades a Ablo. Sin lugar a dudas, esta es una de las bodas más esperadas de este 2020. Vamos a esperar las otras que se avecinan. Yo me despido hasta acá, invitándole a todos los hombres a que visiten Jesus Barbershop. Ellos se encuentren en el Centro Comercial Santa Elena, local 211, en Santa Elena, Antiguo, Cuscatlán. Visítelos, ellos son los expertos en cortes de cabello y en cortes de barba. Hasta acá con los espectáculos por hoy. Nos vemos hasta la próxima. Yo soy Héctor Acosta. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!